Y ahí va pa' toda la raza pesada en la Unión Americana Para nuestro amigo Manuel Guzmán Allá en Jersey City y en Chile, compadre A las costas de Oaxaca llegó la temible peste Parece que tiene rabia si se le mira de frente Su mirada es criminal, donde pasa huele a muerte El ácido gatillero de pura gente pesada La mafia bien lo conoce, de Michoacán a Oaxaca Es una tumba en los tratos, no traiciona a quien le paga La peste cuando asesina, parece que tiene fiesta Está alegre y ríe solo, y chupa mucha cerveza Él cuando tira les pega, en corazón o cabeza Y ahí le va para todos, compadre De Oaxaca, guerrero En la sierra de Oaxaca, la muerte lo saludó Tres días estuvo tirado, misma ella lo levantó Él estaba balaseado, tuvo suerte, la libró Es sicario peligroso, tiene la sangre caliente Su abuelo fue militar, su padre llegó a teniente Él no conoció a su madre, lo abandonó a los tres meses La peste cuando amanece, se persina con su escuadra Te dice nunca me falles, cuídame bien las espaldas La vida ya no retoña, si te encasquillas me matan ¡Vamos! ¡Vamos!